saludos desde info cuba bienvenidos a una nueva edición de noticias usan a estudiantes para maquillar batabano ante visita de vice primer ministro que rápido aparecen los recursos ahí se pone de manifiesto la corrupción y el mal obrar de los dirigentes municipales tantas veces denunciados por los lugareños y que poco ningún resultado han visto detienen a cubano por interrumpir un espectáculo acuático embaradero al grito de libertad para los delfines testigos afirmaron que en el delfiniario se ha normalizado el abuso animal tienen a un cocodrilo con uñas pintadas para que los turistas se hagan fotos dijeron algunos testigos prohíben a xayli gonzález viajar a eeuu para participar en cumbre de las américas cuba se ha sido invitada a la cumbre de las américas bruno rodríguez parrilla sólo que los invitados somos aquellos que queremos democracia y que respeten todos los derechos de todos los cubanos y no los que presentan como únicas opciones el socialismo la muerte como miguel díaz canel afirmó la activista abogado de michael osorbo renuncia a defenderlo a pocos días del juicio según amely ramos el cambio de abogado es una trampa de la seguridad del estado para la que se presta el sistema judicial cubano es muy raro que a un abogado le quiten los juicios que ya tiene previstos y menos a una semana antes del juicio advirtió la activista capturan a violador de al menos tres mujeres en final de río el sospechoso está siendo investigado por las autoridades de la provincia y se acopian todas las pruebas que demuestran la culpabilidad de sus actos para luego ser procesado ante un tribunal de acuerdo a una nota de prensa del ministerio del interior divulgada por el canal oficialista telepinar un vídeo filtrado muestra parcialidad de la justicia en cuba somos jueces de la revolución y del partido un vídeo grabado y editado en noviembre del 2018 muestra una reunión privada en el que rubén remigio ferro presidente del tribunal supremo popular declara la lealtad de los jueces a la revolución y al partido comunista de cuba por encima de todo la oms pide que se aumente la vigilancia sobre la viruela del mono el reciente brote en países no endémicos ha desatado preocupación se cree que la cepa que circula por el mundo tiene una tasa de mortalidad alrededor del 1% aunque existen vacunas y tratamientos eficaces un padre cubano que perdió a su hijo en el servicio militar le ordenó al gobernante miguel díaz canel que se mire por dentro antes de criticar lo que sucede con las armas de fuego en eeuu cómo es que le dieron un fusil a mi hijo para ser guardia en una prisión sin ninguna preparación básica para cumplir con esa responsabilidad ni lo conocían y después de su muerte a nadie le importó por qué sucedió quién es más irresponsable él era un adolescente dijo el atribulado padre